Bueno, impresionante, impresionante no solamente por el juego, sino por la ciudad. Una ciudad muy bonita aquí en Sevilla, mi primera vez aquí, y pues contento de poder compartir con la fanaticada y con todos mis amigos, el presidente y toda la organización de Sevilla. Diría que es mi deporte favorito después del béisbol. Soy de Venezuela originalmente y obviamente el béisbol es número uno, pero el fútbol es número dos, así que desde pequeño siempre jugábamos en las canchas y pues observando todas las ligas, la liga española es mi liga favorita y pues de verdad que la estoy pasando muy bien y agradecido de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Espectacular, yo creo que es un equipo muy aguerrido, con muy buenos jugadores y pues por eso tuve la oportunidad y me tomé el tiempo de venir aquí y poder ver el juego. La parte física es un poco más exigente, el futbolista tiene que correr prácticamente todo el partido. En el béisbol hay un receso, hay que correr cuando estás jugando defensa y obviamente cuando bateas. Bueno, para nosotros es vital las manos, porque al momento de conectar la bola con un bate pues necesitas todo tu cuerpo y las manos especialmente. El futbolista, como tú mencionaste, se la venda y sigue para adelante y puede continuar y poder jugar un partido, pero para nosotros es un poco más complicado, hay que utilizar desde la cabeza a los pies y bueno, es algo diferente. Para mí el fútbol, porque es el deporte que no lo sé jugar profesionalmente, requiere muchísimo tiempo, muchísima disciplina al igual que el béisbol, pero bueno, para mí el béisbol se me ha dado un poco más fácil y por eso pude llegar a donde estoy. Sí podría, sí. De esquina a esquina, sí. ¿De esquina? O sea, ¿de una portería a otra? De portería a otra, sí. ¿La mete? Sí, el estadio de las dimensiones del béisbol es un poco más grande. Por el medio normalmente son 420 pies y hoy es un poco más lejos. ¿Te comprometes aquel próximo día que vengas, te hagamos un hueco y nos hagas la demostración con un bate? Sería un privilegio. Primera vez en el campo espectacular. La verdad que la fanaticada, el himno, me hablaban del himno. No te pierdas el himno y de verdad que satisfecho con todo. La invitación del presidente de poder estar aquí y compartir con Carlos que venimos a los dos de Estados Unidos a hacer un tourcito de fútbol y vivir encantado. Sí, obviamente, bueno, cada fútbol tiene su manera de jugarse. En el latinoamericano es un poquito más agresivo. Chispa, aquí hay mucho más calidad. También hay calidad. Se ve, bueno, de jugadores de Chicharito, Amunir, jugadores de gran trayectoria. Y yo cuando jugaba hace tanto tiempo, hace muchos años, la verdad que en Venezuela y en Estados Unidos el nivel no era tan competitivo como siempre lo ha sido aquí en Europa. Tuve la oportunidad de conocer a Ocampo cuando jugaba en el Mónaco. Falcao es gran amigo y estuvimos en Miami hace un tiempito. Lo sigo hace años y obviamente Chicharito, bueno, y hablar de Reyes, Puerta, las épocas de antes, que de verdad eran jugadores que admiraba mucho y lamentablemente no están con nosotros, pero hay jugadores de mucha calidad. Me gusta mucho el 21, que es un jovencito. Me parece que tiene una calidad espectacular porque todos los deportistas quieren cantar y todos los cantantes quieren hacer deporte. Entonces, yo ni hago una ni hago la otra, entonces trato de manejarlo. No. 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 Nah,相 ejam. No. 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 Gracias.